Nos, los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. Que haya la vía, en este día, declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable, de estas provincias, romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Ay, qué emoción! ¡La dicta es en España! Nos, los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. Que haya la vía, en este día, declaramos recuperar los derechos de que fueron despojadas. ¡De hecho! Investirse de alto carácter y una nación libre e independiente del rey Fernando VII. ¡Bóncale ausente! Sus sucesores y Metrópolis. ¡Dijo Metrópolis! Nos, los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Clarga la vía!